Me sorprendí cuando te vengo como un dolor sin parar Una bombareada de copas, se me anuda y se agreganta Quise gritar, pero pa' qué, si en fin estoy igual Un sueño que ya estamos conversando Por todo, nos hablábamos de amor Ahora, que ya está en el olvido, sensación de haber perdido La esperanza que la dio Oh, rabia, de saber no estar cambiando Un sueño que aún puede estar esta verdad Por acaso, pese a más, disparatieron y olvidaron Y hoy se pica la sombra Y hoy se pica la sombra Y hoy se pica la sombra, que ya está en el olvido, sensación de haber perdido La esperanza en el adiós, rabia, de saber no estar cambiando Y hoy se pica la sombra, que ya está en el olvido, sensación de haber perdido Y hoy se pica la sombra, que ya está en el olvido, sensación de haber perdido